Y en la audiencia de Zaragoza sigue el juicio por asesinato de una mujer en 2015 a manos de su marido. Hoy los forenses han confirmado que nada indica que hubiera una pelea previa entre el matrimonio. La acusación, Alberto Mora, insiste en el móvil económico. Sí, están convencidos de que el acusador tenía miedo por las posibles consecuencias económicas de un divorcio con su mujer y por eso la mató. Lo hizo además atendiendo a lo que han dicho los forenses cuando ella estaba tumbada en la cama y no de pie y discutiendo tal como defendía al acusado. Hoy han intervenido también los peritos encargados de determinar el estado mental del presunto asesino. Han explicado que era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo y que no tiene ningún tipo de trastorno mental. Mañana las partes ofrecerán sus conclusiones al jurado popular que tendrá que emitir un veredicto el próximo lunes. El dormitorio estaba ordenado, han dicho los forenses, signo de que fue un ataque sorpresivo, con múltiples manchas de sangre en la almohada. Esto nos lleva a poder decir con toda seguridad que hubo un ataque estando la víctima en la cama. Desmontando así lo que dijo el acusado en su declaración que hubo una pelea entre ambos. De él han dicho los peritos que no presentan ningún trastorno mental. No hay amnesia, no hay una descripción, digamos, desde el punto de vista cognitivo o emocional que suponga que no fuera consciente de lo que estaba haciendo. Y que su principal preocupación fue la económica. Estamos hablando de un hombre estable, pues lo que él en un momento determinado puede ocurrir es que piensa que puede tener una pérdida de su bienestar económico y personal. Gázquez se enfrenta a 22 y 25 años de prisión por asesinato. Su defensa pide la absolución o que sea condenado por homicidio a un máximo de 15 años.